¡Vamos a empezar! Hola YouTube, bienvenidos a este video. Son los favoritos de octubre de 2016. Pueden creer que 2016 ya casi se está acabando. O sea, no mames. Faltan dos meses, dos favoritos más para que se acabe. 2016. Y he logrado hacer todos los favoritos de este año y también los favoritos del año pasado. Me estoy volviendo una experta en favoritos. Así es que vamos a empezar. De lo primero que les quiero hablar es de maquillaje y nada más tengo dos cositas pero que han significado mucho en mi maquillaje en esta temporada. La primera es esta sombra de Bitsy en el color Brick House y hice una reseña de varias cosas de Bitsy. Es una marca que se vende en Salis y es muy económica y son productos como chiquitos. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Lo pueden ir a ver y ahí es donde hablo de esta de esta sombra. Para no serles el cuento largo esta sombra es una de las pocas cosas que verdaderamente me encantó de esa marca y decidí hacer un tutorial siendo esta sombra el estelar. También les voy a dejar el link en la cajita de descripción al tutorial. Y he estado utilizando mucho este color en los párpados. Creo que es un color que de por sí todo el año he amado. Este 2016 ha sido el color de los naranjas y los rojos para mí. Pero en otoño es el momento perfecto para que nadie te vea raro usando este tipo de colores en tus párpados porque son muy, muy otoñales. Entonces, definitivamente le saqué mucho jugo este mes. Y algo que me gustaba mucho utilizar con esos mismos colores naranjosos fue este delineador de NYX en el color natural. No saben cuántas preguntas me han hecho siempre que uso este delineador me preguntan que qué color de labios es y es el que traigo ahorita. Eso es todo de maquillaje ahora vamos a pasar rápidamente a cabello. No sé si se enteraron por Instagram les conté que me corté bastante el cabello. Le hice muchas capas, le hice muchas formas. No perdí tantísimo largo pero sí perdí un poco de largo. Y siento mi cabello mucho, mucho más vivo, mucho más rejuvenecido, mucho más bonito y junto con ese corte decidí tirar todos los productos viejos que tenía de cabello y comprar nuevas cosas para probar nuevas cosas. Pueden ver el haul de esas veces que compré todo para mi cabello. Les voy a dejar aquí abajito en la descripción el link para que lo vayan a ver. Y unos de los productos que más me han encantado de ese haul son los shampoos de Marc Anthony. Es el Bye Bye Freeze Care Dings Mooring que no tiene sulfato y bueno, es el shampoo y el acondicionador. Huelen delicioso, huelen como dulce, frutita, rica, huelen muy muy rico, huelen muy fuerte. Si a ustedes no les encantan los shampoos con olores muy fuertes igual y no son la mejor opción porque cuando te lavas el cabello incluso uno un día después y si te lo agarras todavía lo hueles, o sea, el dolor de este shampoo te dura mucho en el cabello que para mí me sirve bastante bien porque yo no me lavo diario el cabello, me lo lavo como cada dos o tres días. Entonces que mantenga un olor rico para mí es favorable pero manténlo tú en cuenta si no quieres como un olor muy fuerte. Dejando el olor al lado la verdad es que siento que estos shampoos han hecho mi cabello tan manejable. Antes era muy difícil de manejar, estaba muy lleno de chinos y creo que el par de estos shampoos han hecho mi cabello mucho más sedoso, mucho más suave y definitivamente cumplen su promesa de quitar el frizz. No sé si fue tan bien que la mezcla de corte de cabello con estos shampoos pero ya casi no tengo nada de frizz cuando antes estaba batallando muchísimo. Entonces ya se vienen las temporadas frías que quiere decir que va a haber mucho frizz. Igual les conviene probar estos shampoos. Yo los compré en Soriana. Moda. En moda tengo solo un artículo y es el vestido que utilicé en el YouTube Creators Day. Ahorita les voy a platicar más de ese evento. Este es el vestido y posteé una foto en Instagram pero quiero que vean los detalles porque creo que en la foto no se ve mucho. Tiene los los shoulders los hombros descubiertos y tiene como un cuello en B y no sé es como un vestido muy sexy da a la rodilla no es corto es pegadito pero no muy muy pegadito. La marca de este vestido es Slinky y es en la talla grande pero yo lo compré en el Tianguis del Sol y creo que me costó como 100 pesos fuera de broma. Me parece que es de ropa usada o ropa o ropa de las pacas gringas entonces esta fue una muy buen una muy buen descubrimiento del Tianguis y pagué como 100 pesos o 75 pesos por él y me encantó súper cómodo lo usé todo el día en el YouTube Creators Day y me sentí muy confiada de mí misma me encantó. Vámonos a cosas que no son físicas a eventos tuve dos eventos que me encantaron el YouTube Creators Day que fue el me parece el 27 de octubre en el DF viajé al DF y estuve con Irma Prim Irma Prim Channel me encanta la amo ya hemos hecho colaboraciones les voy a dejar las dos colaboraciones aquí abajito en la cajita de descripción y pasamos el día con YouTube y nos enseñaron muchas cosas muchos trucos etcétera todo eso lo pudieron ver en mis Snapchats me pueden seguir como Maquis Camargo y nos trajeron a Café Tacuba y éramos un grupo como de 150 200 personas entonces en realidad tenía Café Tacuba aquí como por cerca de mí y yo amaba 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 Café Tacuba en la prepa me acuerdo perfecto y después después como que los dejé de no los dejé de amar pero los dejé de escuchar y creo que volverlos a escuchar en vivo y escuchar su vibra de nuevo me encantó y volvió a aprender mi amor por Café Tacuba eso es lo que he estado escuchando estos días otro evento ahora en Guadalajara fue la versión de mi armario a garage pero deluxe o sea solo ciertos puestos muy selectos con marcas muy selectas con vendedores muy selectos de ropa vintage ropa de diseñador bolsas etc fue en Casa Fayette un hotel hermoso aquí como por el centro de Guadalajara no no por el centro por avenida Chapultepec de Guadalajara más o menos y la organizadora es Cherry Chris la blogger la instagramer o blogger no sé como la llamarías me encantó ir a ese evento conocí a varias personas compré varias cositas y me la pasé muy bien fui con mi novio me la pasé muy bien por último les traigo muchas cosas de entretenimiento porque por alguna razón he estado viendo como muchas cosas lo primero es que empecé a ver Supernatural ahorita estoy en la segunda temporada en los primeros capítulos no he llegado ni a la mitad de la segunda temporada y oh my god me encanta me parece que el mes pasado les comenté de Gilmore Girls y ahí sale Dean que es el novio de Rory y es Sam en Supernatural el actor que sale en el papel de Dean en Gilmore Girls sale como Sammy en Supernatural y cuando vi Gilmore Girls me enamoré de ese actor es hermoso no sé cómo se llama pero es hermoso me encanta como actúa me encanta su carisma y cuando lo googleé vi que salía en Supernatural entonces empecé a ver Supernatural solo para verlo a él literalmente pero ahora me quedé viendo Supernatural por muchas otras cosas es una serie super padre muy bien hecha es de miedo de repente te asustas de repente no pero muchas veces si te asustas hablan de demonios de fantasmas de cosas religiosas de ajá de lo Supernatural entonces igual si te espantas mucho o si eres muy religiosa y no te gusta ver fantasmas y demonios etcétera pues entonces igual no la veas pero si te gustan estas series de suspenso y de un poquito de miedo y que de repente buh te asustan pues igual chécala porque a mí me está gustando mucho vi dos series documentales creadas por Netflix y wow como saben estudio periodismo y el trabajo periodístico de estas series está mamón o sea no mames está muy bueno Netflix si quieres contratarme para hacer un documental por favor aquí estoy están geniales el primero es Last Chance U se trata de unos chicos que están estudiando que están estudiando me parece college en Estados Unidos y están buscando un lugar en la NFL están en unas ligas menores entonces siguen a los chicos está muy interesante y el otro que wow me encantó es Making a Murder que es básicamente el caso real el seguimiento y la explicación de un caso de Stephen Avery un tipo que es acusado primero de una violación y después de una muerte de una chava o sea una violación de una chava y luego la muerte de otra chava y no les quiero contar más véanlo está genial es una gran bofetada en la cara te das cuenta de la injusticia que hay en el mundo de la corrupción y todo esto pero periodísticamente hablando una vez más es una joya y creo que esos han sido todos mis favoritos espero les hayan gustado espero les hayan sacado varias recomendaciones para que estén probando cosas etcétera vean algunas de las cositas que les recomendé porque a mí me gustaron mucho y también recomiéndanme aquí abajito después de ver Supernatural que todavía me faltan como dos o tres meses para acabar Supernatural pero después de ver esa qué otra serie debería de ver o qué serie debería de ver con mi novio porque siempre siempre veo yo una serie para mí y luego veo una en conjunto con mi novio entonces qué serie podría ver yo con mi novio si no te has suscrito puedes darle click aquí hago videos dos veces a la semana sobre moda, belleza y estilo y bueno espero que te quedes conmigo recuerda también que estoy en todas mis redes sociales como Maquis Camargo me puedes encontrar me puedes seguir te puedes comunicar conmigo personalmente siempre intento contestarles todo por ahí estoy bien activa por ahí pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video bye bye